Todos los grupos políticos municipales, excepto Unión, Progreso y Democracia, han presentado un conjunto de enmiendas parciales a los presupuestos de este 2018. Ahora tiene que ser el servicio de intervención quien informe de ellas para llevarlas a comisión. El equipo de gobierno quiere colaborar con los demás grupos políticos. La intención del equipo de gobierno es poder negociar con varios grupos políticos la posibilidad de realizar una enmienda transaccional, igual que se hizo en los presupuestos del año pasado, e intentar aprobar los presupuestos. Sí que es verdad que estamos en un año complicado, esto ya lo hemos dicho no solo yo en una entrevista que me hicieron, sino varios grupos políticos, porque es un año complicado para aprobar los presupuestos. Nosotros vamos a seguir intentándolo y seguir buscando consenso y colaboración, porque son importantes, y sobre todo porque además el crédito para el pago de Proincobe lo teníamos incluido y previsto en el presupuesto de 2018 y es importante que podamos aprobar este presupuesto. Las enmiendas presentadas por Ciudadanos apuestan por el arreglo de las aceras y el auditorio de la Casa de Cultura. También por la creación de un espacio juvenil en el edificio del Molino. El PSOE apuesta por la flexibilidad y el arreglo del Puente Vigar. Al igual que Ciudadanos quiere la creación de un nuevo auditorio y por otro lado la construcción de un nuevo edificio de la Policía Local. Esta última enmienda también la pide Renovación Arandina Progresista, a la que añade la reurbanización de la Avenida de Burgos o el arreglo de las pistas de atletismo. Si se puede Aranda apuesta por bajar el sueldo de alcaldía, mejorar la accesibilidad o crear una mesa de trabajo de temporeros. Mejorar la accesibilidad es también una enmienda presentada por Izquierda Unida. Al igual que conciencia sobre la violencia machista, arreglar las calles o crear una feria de animales.